¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre desde el sendero de los brujos. Y al parecer no iba a sacar ya programas debido a todas las cosas que ya se atraviesan como fin de año, que hay demasiadas cosas que se están ya haciendo. Por cierto, yo los invito también a que llamen a los números, a que manden un WhatsApp, ya sea que estén en México, en cualquier parte de la República, en cualquier parte del mundo, Estados Unidos también, para que soliciten su registro anual en santería. Esto se inicia el primero de enero y, bueno, ahí es donde nosotros vamos a saber bastantes cosas por medio de ese registro. Y precisamente estaba yo leyendo varios textos de la religión yoruba, de la Oshaifa. Me encontré con muy buenos textos. De hecho, me encontré con una tesis que yo creo que después es bastante interesante. Es una tesis de... Si es Jesús Fernando Cano y Arturo Álvarez Roldán. Esta la voy a terminar, la voy a seguir leyendo. La verdad es que me gustó bastante. Son 605 páginas. Tiene cosas, algunas cosas técnicas, meramente a la gente que está totalmente metida de lleno en esto. Entonces, yo voy a sacar lo más digerido para poder hacer un programa ameno. Pero también estaba leyendo yo otro libro que se llama Sabiduría Yoruba. Y me encantó porque aquí también nos hablan de cosas muy interesantes. Y entonces, ¿qué les parece si se los leo un poco? Hago mis anotaciones, mis comentarios. Y aparte de todo, también vamos a meter y comparar un poquito lo que es el culto al palomayombe. Ya sabes, si no te has suscrito, por favor, este es el momento adecuado de que lo hagas. Y si no estás suscrito en El Sendero USA, es el momento también de que tú lo hagas. Vamos poco a poco, pero esa es la idea. La idea es ir creciendo y empezar algo desde cero para mostrarle a todos que con constancia y esfuerzo poco a poco se puede lograr eso. Y ustedes van a ver cómo va a estar ese canal en el futuro. Pero es poco a poco. No, Roma, no sé creer un día. Y aquí nos dice, en este libro, es bastante bueno este libro. Voy en la página 33. Más bien voy a leer la página 33. Y aquí nos dice, ¿qué sabidurad es Yoruba? Un reencuentro con sus orígenes, tomo uno. Conociendo los orígenes de la santería. Y aquí firma el Oluo Falukun Fatumbi. Entonces, vámonos otra vez hasta la página 33. La verdad, estos libros me gustan mucho porque son libros con muchísima historia, muy técnicos, complejos a veces de leer para, o sea, la gente cuando quiere buscar los libros o cuestiones de Santerío Paloma Yombe. Ay, quiero ver firmas, quiero ver el lenguaje Congo, quiero ver trabajos. Y no es que esté mal, pero también es bueno leer otro tipo de textos para tener mayor conocimiento, porque el conocimiento te hará libre. Entonces, aquí nos dice, ¿qué es la religión en Yoruba? El concepto de la palabra religión para los Yoruba se centra básicamente en los aspectos filosóficos y trascendentales de la ciencia evolutiva del universo. Es la visión del mundo de un pueblo. La religión Yoruba es una práctica de carácter racional, una liturgia inteligente, una filosofía de vida positiva, hermandad, solidaridad, un auténtico misticismo para guiar nuestras vidas, y por último, una sabiduría milenaria y moderna a la vez, escasamente alterada con influencias culturales foráneas. Me está encantando. No sé ustedes cómo lo van viendo. Vamos a irnos para rafitos y es bastante, me agrada bastante cómo está tratando a la religión, el respeto que le está dando. Dice que la religión Yoruba es una liturgia dirigida a hacer el bien, por lo que asociarla con prácticas perjudiciales o dañinas dirigidas a otras personas es un error. Ante el mal, en el más amplio sentido de la palabra, los sacerdotes de la cultura Yoruba tratan de evitarlo, alejarlo, jamás provocarlo o desearlo. Igual yo como santero, exactamente es eso. Aquí les voy a decir algo. Cuando tú empiezas a estudiar esoterismo, a adentrarte en la magia, adentrarte en todas estas corrientes energéticas, en toda esta espiritualidad, en todas estas fuerzas cósmicas, energías, elementales, como le quieran llamar. Uno va creciendo poco a poco con el paso del tiempo y todo esto va influyendo en la vida de cada uno. Vamos, que te va haciendo, yo no quisiera decir más sabio, porque tampoco es que va a aumentar un guayabazo, no. Pero sí al menos menos tonto. Y nos vamos dando cuenta de muchas otras cosas. Es realmente un viaje hacia el interior y con muchas connotaciones totalmente positivas que te van a ayudar bastante. Y también es lo mismo para lo que es el palomayombe. Y esto va a depender de los oficiantes. Si nos damos cuenta que los oficiantes son personas con mucho respeto, que quieren fomentar el desarrollo, que quieren fomentar la solidaridad, que quieren fomentar la paz. Por lo tanto, cualquier práctica, o si ustedes van a una casa, porque mucha gente que escucha no solamente son senderistas, digamos, de ahijados, son senderistas en YouTube. Y ustedes van a una casa y ven al padrino, que para todo anda ahí haciendo trabajos malos, que anda embrujando, haciendo amarres, haciendo cosas negativas, pero para todo, entonces tengan cuidado porque la religión es para crecer, para desarrollar, para evolucionar. Entonces, ¿qué devolución tiene dañar a los demás? ¿Qué devolución tiene utilizar tu energía o desperdiciarla para afectar a la persona, para afectar a los demás? Esto no tiene sentido. Entonces, cualquier casa, cualquier casa que utilice esto para dañar, yo no digo que seamos dejados, hay formas también sin generar karmas, eso obviamente lo hay. Yo no digo que seamos dejados, lo repito, pero el fin real y un padrino sabio va a saber guiar a los aijados por el bien. Bien, hace poco, les voy a comentar, porque obviamente, pues el programa tengo que hacerlo también, tengo que meter lo que aquí hacemos, ¿no? Si no, pues si cualquiera se va a poner a leer un libro. Llegó un aijado, que ya tiene un grado bastante alto, aquí en la casa ya está iniciado como tata, y tiene un problema muy fuerte. ¿Qué pasó? Obviamente, él me dice, padrino, yo, me da usted el permiso de hacer un trabajo negativo, porque me están afectando, y realmente que sí lo están afectando bastante fuerte, o sea, vamos que bajo otras circunstancias se podría permitir, pero vamos, que aquí es irreductible el hacer daño, aquí no hacemos daño para nada. Entonces, ¿qué es? ¿Qué pasó? Le dije, a ver, vamos a preguntar a la prenda. Yo confío tanto en mi prenda, confío tanto en los espíritus, que yo sé que no iban a dejar hacer las cosas. Tiro los chamalongos y me dice, no. Padrino, ¿pero entonces qué? ¿Tú estás viendo la prenda? Dijo que no. Ay, se hace la persona así volteo para abajo, así como queriendo darme una, no sé, algunas palabras, no sé qué me quiere decir. Dije, pero no te preocupes, la prenda no te va a dejar hacer daño porque la prenda te cuida, la prenda te quiere, la prenda no quiere que te generes karmas, y obviamente tampoco yo lo voy a permitir, independientemente, yo voy con toda la seguridad de que la prenda iba a decir que no, porque no ha sido la primera vez que alguien quiere hacer daño y enfrente de la prenda, pues, los consulto para que vean realmente que esto es verdad. Hicimos otro ritual. Le dije, este ritual que vamos a hacer es muy secreto, es muy poderoso, y a la vez también es muy sencillo, y tú vas a ver qué va a pasar. Ya era noche realmente, ya era como la una más una de la mañana, y él se quedó, y dijo, Padrino, ¿cuándo podremos hacer ese ritual? ¿Qué se necesita? Aquí todo lo que se requiera prácticamente lo teníamos, pero incluso hasta habían sobrado algunas cosas ese día. Pues de una vez. El punto es que, casi de forma inmediata y sorprendente, y trajo unas cosas de agradecimiento después bastante, digamos, interesantes. El problema se le resolvió en dos días. En lugar de tener enemigos, coincidió, tuvo apoyo, tuvo aliados, desarrolló, creció, salió adelante. Que eso es la base que queremos. A ver, ¿a mí qué me importa si al vecino de al lado, digamos, o una persona X, me está haciendo daño? Con que a mí no me haga nada, con que yo siga mi camino, y con que los espíritus me protejan, y yo esté bien, y me esté desarrollando, y esté creciendo, lo de van me vale madres. O sea, de verdad es así. Y esto debe de ser un punto que ustedes tienen que tomar en cuenta. Mientras uno crezca, crezca, mientras uno esté bien, los suyos, mientras esté bien en su vida, bien en todos los aspectos, obviamente no hay vidas perfectas, y pasan siempre contratiempos. Que te valga madres los demás. Ya tendrán su karma, ya serán gente ignorante, no pierdas tu tiempo queriendo hacer brujería a las personas que no merecen tu energía. ¿No? Estamos viendo aquí de la sabiduría yoruba, y esto aplica para Palma Yombi, todas las magias, lo que te están diciendo. Cualquier persona que se dedique a esto, a hacer mal, pues entonces, no sabe. A veces, en discusiones con Lenuel, la duda es, ¿uno es malo? Digamos, por ignorancia, o el que ignora es malo. Y muchas veces, también, el hacer daño, pues es una gran ignorancia. Entonces, yo creo que van de la mano la maldad y la ignorancia. Y aquí nos sigue diciendo el libro, el daño que uno realiza a sus semejantes se verá reflejado en uno mismo. Muy bueno, muy bueno. Luego nos dice, la religión yoruba es esencialmente monoteísta, digamos, al contrario de lo que se piense, ¿ok? Que tengan emisarios, que son los oshas, los orizas, es otra cosa, pero aquí se cree en Olofi, que es un dios que está en tres partes, Olofi, yolo, 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 se refiere a esto, que cree en la parte espiritual, obviamente, no proselitista, esto quiere decir que si tú ves a un padrino que te dice de la nada, sin un registro, ponte tu mano de orula, es que ya tengo aquí tus guerreros, o en el palo mayombe, es que ya mira, dile a tu familia que se tiene que rayar, está dejado que te llamen, ¿qué crees dejado? Chequei, te tienes que rayar, o ¿qué crees dejado? Tienes que recibir esto. No, aquí las personas van por su propia voluntad, y el espíritu, los santos, son los que tienen la primera, la última, y la única palabra. Obviamente, también uno como padrino se puede reservar el derecho de admisión, y aquí en el sendero, pues tampoco andamos admitiendo a cualquiera, pero bueno, dice, filosófica, totalmente, vemos en los Oduns, que ya tengo mis dudas, ya saben de los Oduns, porque es un libro que realmente tiene como 200 años, y que lo toman como desde hace 6 mil años, no, la verdad que no, hay otros libros como los Afolavis, otros libros, realmente la cultura nigeriana, pero los Oduns, pues prácticamente no tienen, sí tienen mucha sabiduría, claro que sí, porque es ecléctico, eso quiere decir que agarran de todos lados y dicen, es que todo es Yoruba, tipo la masonería, pero vamos, tiene mucha sabiduría, vamos a quedarnos con ese comentario, aunque obviamente, el que sabe y el que estudia bien, y el que sabe, tiene cultura general, tanto esotérica, como en todos los aspectos, pues al leer los 256 Oduns, va a encontrar muchas referencias e historias de otras literaturas y de otras religiones, pero bueno, tuvieron a bien copilar toda esta sabiduría, progresista totalmente, y se basa en los mandatos del Homo Odum y Cafu y en las Sagradas Escrituras de Ifá, aquí nos dice, Homo Odum y Cafu, a ver, a ver cómo va esto, lo que, después nos dice, es monoteísta, porque reconoce la existencia de un solo Dios todopoderoso, considerado el gran arquitecto del universo, aquí si nos damos cuenta, parece que la persona que hizo este libro, puede incluso ser un hermano mazón, creador omnipotente que gobierna todo el universo, venerado bajo el nombre de Lotumare, Olorum, e Olofi, creó el mundo visible y el mundo espiritual tras la creación se retiró dando divinidades orizas a los seres humanos para que sirvieran de intermediarios entre los seres vivos. ¿Cuál es la función de los orizas para con nosotros? Ayudarnos en nuestro desarrollo, ayudarnos a alcanzar ese iré y quitarnos ese oso, porque ese es comentario que yo estoy haciendo, ayudarnos en las vicisitudes de nuestro día, quitarnos la engomía, la pobreza, quitarnos los dolores, las enfermedades, las mediocridades que son muy mentales también, las pobrezas, todo eso, los espíritus están ahí para nosotros, por eso hay que respetarlos y su función es hacer el bien, ya que una persona haga el mal con ellos, pues bueno, ya sabrá. Dice que no es proselitista porque no está interesada en controlar o intimar a la gente para que crean en ella, cualquier padrino que controle o que busque intimar o me voy a meter a la prenda o te voy a hacer aquello o el otro, pues ahí sí está mal, obviamente pues si la dejado falla, pues obviamente también ahí se tiene que tener las consecuencias porque hay juramentos pero esto ya más que nada él cae por su propia mano. Dice, no obstante, si se encuentra algún interesado sin lugar a dudas encontrará un lugar dentro de nuestra creencia. Muchas religiones son instituciones proselitistas donde parten del acto de fe es extender su creencia a otras personas. El proselitismo no es parte de la tradición yuruba. La cultura yuruba cree firmemente que nadie debe ser forzado o persuadido a cambiar su forma de ver el mundo. No existe nada que ganar por medio de la persuasión o la conversión de alguien más a la práctica al particular punto de vista de los yuruba. Aquellos que practican otras religiones suelen tener intereses ocultos del control político o económico. Esto también tienen que entender muchos o cuantos imagínense ustedes llegan a una casa con un mal padrino y ustedes quieren poder y dinero y lo único que están haciendo es darle a esa persona ese poder porque lo están llamando el gran padrino y están dejando su dinero y si efectivamente alguien va a obtener poder y dinero pero es el padrino entonces hay que tener mucho cuidado por eso siempre hay que fijarse ¿a dónde se va a meter uno? Dice la religión yuruba no tiene ningún plan colonialista sin embargo cabe mencionar que a pesar del no proselitismo religioso de los yuruba la religión de los orizas se extendió por todo el mundo gracias a los cubanos y brasileños debido a las experiencias beneficiosas que nos ofrecen los orizas y yo también aquí apuntaría a los mexicanos porque por eso estamos haciendo este programa y prácticamente si nos damos cuenta de Paloma Yombe de Santería y de Laoshi de Ifa pues la mayoría de los programas en YouTube que están expandiendo todo esto tienen que ver unas personas en Estados Unidos y la verdad es que hay muchos en México no voy a y también hay en Venezuela entonces no vamos a aquí estamos hablando de que en muchas partes del mundo esto se está expandiendo y vamos a darle honor a quien honor merece de alguna manera si nos ponemos a ver en Paloma Yombe el Sendero de los Brujos es la página con más digamos con más seguidores con digamos que llega más personas en cuestión de Paloma Yombe entonces si nos podemos decir que en cuestiones del tema Paloma Yombe somos la número uno y me atrevo a decir en el mundo ahora nos dice continuamos con esta parte muy interesante me estoy haciendo unas partecitas porque obviamente pues está bastante grande dice que es animista porque posee la total seguridad de que todo lo que nos rodea como las piedras los ríos los árboles las montañas pertenece a la naturaleza y goza de un espíritu o energía propia por eso es el respeto a todo lo creado una piedra puede convertirse en un corazón puede convertirse en una ota puede convertirse en un matari entonces tiene que tener un respeto y más bueno un árbol con los árboles se pueden hacer los rituales de forma directa los animales pues ni se diga ok dice que es filosófica porque orienta al hombre hacia la investigación racional de las leyes de naturaleza y los principios del Homo Odu y Kafu invita al esfuerzo del pensamiento que va desde la simbólica representación geométrica hacia la abstracción metafísica busca la reflexión filosófica la penetración del sentido espiritual del movimiento de la historia de Yoruba contempla en cada tiempo histórico las nuevas inspiraciones doctrinarias y asimila de cada sistema filosófico lo que pueda significar el aporte del patrimonio de la verdad abstracta más allá del tiempo y del espacio esto es totalmente cierto esto es una religión viva y va creciendo y se va desarrollando obviamente aquí la persona mete un poquito de jerga amazónica pero está bien vamos es una forma de expresar esto y la verdad es que está bastante bien luego nos dice que es filantrópica porque practica el altruismo y el altruismo no es solamente el no cobrar eso quiero que quede claro es el altruismo es muchas veces dar ese extra dar aquello que ya no se cobra dar aquella no se dar un registro pero te lo voy a hacer perfectamente bien voy a dar ese extra voy a investigar voy a estudiar te voy a dar un servicio más de calidad voy a estar guiando voy a acompañarte voy a preocuparme voy a hacerte llamadas o los alejados eso es una parte filantrópica no meramente es la parte de no cobrar que muchos entienden que solamente la parte filantrópica es el no cobrar y no es verdad dice desean estar de todos los seres humanos y no está inspirada en la búsqueda de lucros personales eso es exactamente una cosa es cobrar y otra cosa es lucrar ok entonces es muy diferente de verdad es muy muy diferente el lucrar y lucrar que es pues si tú te están dando trabajo son carísimos y entonces pues el collar es en 15 mil pesos por teléfono por whatsapp en 10 mil pesos rituales en 30 mil rayamientos en 50 60 100 mil 150 mil o coronaciones en 150 mil 200 mil pues bueno ya pues digamos que hay veces que uno no ve la luna dicen que el tonto a veces no ve la luna sino el dedo que la señala y aquí ya con estos tiempos pues ya es muy complicado que eso pase pero sin embargo pase por eso está este programa también nos dice sus esfuerzos y sus recursos están dedicados al progreso y felicidad de la especie humana sin extensión de la nacionalidad religión raza ni sexo para lo cual tiene la elevación de los espíritus y la tranquilidad de las conciencias esto es muy importante también pero si hay que y si lo tenemos que poner tanto la religión yoruba como el paloma yombe si restringe a las personas que sean homosexuales la osha no la osha perfectamente está abierta para todo no es un tema bueno es un tema que ya hablamos mucho y no se crea que se tiene nada contra ellos al contrario pero la religión yoruba y la osha es lo que es y no lo que queramos que sea y hay que respetar las reglas dice que es progresista porque enseña y practica la solidaridad humana y la absoluta libertad de conciencia tiene por objeto la búsqueda de la verdad dentro de sus ceremonias desechando el fanatismo y abordando sin prejuicios todas las nuevas aportaciones de la invención humana en las culturas afrodescendientes estudia la moral cultiva las ciencias y las artes y no por obstáculo alguno en las investigaciones de la verdad por parte del ser humano la religión yoruba sin perder su trascendental esencia mística y sus más altos valores morales originales intenta llegar a cada ser humano de una manera diáfana abierta sincera carente de actos ceremoniales conflictivos antagónicos que le merezcan la repulsa desagradable injustificada por parte de sus más agudos críticos entonces aquí es muy importante porque uno puede ser religioso pero puede ser fanático y el fanatismo es uno de los peores males de la humanidad y no importa si eres cristiano que ahí abunda no importa si eres católico si crees en si crees en los orizas si crees en los empungos el fanatismo no debe de imperar no todo lo que te hacen es brujería si se mueve un arbolito es porque pues es el aire si no puedes dormir a lo mejor tienes y te despiertan no es que se te sube el muerto también es a este no se me olvidó el nombre de este es un elemento físico que pasa en el cuerpo apnea la apnea del sueño exactamente así se llama y hay cositas que también hay que nosotros ver entonces no cualquier cosa porque la verdad la sugestión es lo peor y hay la hipocondría este mágica en donde mucha gente cree tener pues trabajos mágicos o les gusta justificar todos sus errores todos sus problemas y todo lo que les pasa pues de que me están haciendo algo pues que es la salida fácil ¿no? entonces vamos a continuar aquí en esta parte porque la verdad tiene cosas es que la verdad tiene cosas muy interesantes dice los conocimientos de la religión yoruba que llevan a la aceptación y a la consecución de la lógica en el desarrollo espiritual suelen definirse como místicos el error principal de la mayoría de las personas que buscan la fe yoruba en América aquí nos dice el autor que en su particular punto de vista radica en que confunden el misticismo con el ocultismo esto es muy buen punto porque una parte nos lleva hacia al desarrollo de lo que son las magías digamos para pronto uno es el dogma religioso que nos va a desarrollar hacia un nuevo o una nueva vida en cuanto a un cambio espiritual y lo otro es el movimiento de energía digamos lo que es la magia y la brujería entonces aquí hay dos cosas muy diferentes una cosa es digamos la parte chamánica y otra es una religión que ya tiene establecido sus principios y sus preceptos en este caso el paloma yombe si es mucho más libre que la religión yoruba dice el objetivo el objetivo de la búsqueda mística de los yoruba es adquirir una conciencia imperecedera por medio de la comunión progresiva de su cuerpo físico su realidad temporal con su ser espiritual su realidad inmortal y su afinidad con su causa divina los aspirantes que proclaman su adhesión a la religión yoruba basándose en intenciones terrenales deben guardarse de este error el error de ambiciones materiales por medio de las orizas conduce a la brujería o a la manipulación de la chef el poder espiritual para satisfacer el yo inferior las peticiones elevadas a los orizas pidiendo tener mucho dinero una mujer o un hombre adonis etcétera caen bajo las tribulaciones terrenales esto es bien importante a ver y esto me agrada mucha gente confunde el paloma yombe la santería e ifa con el brujo con el cual yo voy le voy a soltar dinero y le voy a pedir que él me haga lo que yo quiero aquella mujer aquel coche que ya lo dijo vamos no voy a replicar más esto y en realidad no es así no es una moda no es el tener el collarcito de moda no es tener ahí los 50 collares que la verdad se ven ridículos sinceramente o sea yo en lo personal y respeto también a lo que lo haga aunque bueno no a los que exceden los exceden no lo respeto pero yo en particular yo salgo a la calle y sin mi aquete vestido normal sin un collarcito a lo mucho una pulserita que llevo de cuando me hicieron este mi santo que ni siquiera se ve que es de la religión y luego me topo gente que se une de la religión y luego te habla y aprovecha cualquier cosa y apenas tiene su mano de borula o tiene un collarcito que se lo dieron y aparte mal iba a una fiesta o en cualquier lugar y se pone a hablar y quiere dar una cátedra yo los escucho y la verdad no les digo absolutamente nada pero pues también en mi fuero interno pues sí la verdad se ven bastante mal ahora vamos a ver lo siguiente dice que ah bueno y continúo con este comentario entonces cuando tú llegas aquí a cualquier estamos hablando en general de la religión yurubá la santería y el palomayombe cuando tú llegas a esos lugares no es pedir lo que tú quieras se te hace un registro y el espíritu sabe qué es lo que te corresponde y lo que tú necesitas el verdadero milagro no es que la prenda y los santos hagan lo que tú quieras el verdadero milagro es que cuando te den tu registro es que tú hagas lo que los espíritus dicen te piden hacer porque es para tu bien ese es el verdadero milagro ahora dice ahora también nos dice en Hashem nos dice para satisfacer ok la palabra yurubá para referirse a una persona con poderes mago es alafose que es una contracción de la palabra ala cuyo significado es luz y afose que significa el poder de la palabra ok entonces aquí tenemos que es la luz por medio del poder de la palabra y claro porque los magos es eso lo que hacemos en la lengua española el calificativo brujo mago regularmente lleva una connotación negativa al ser usada en referencia a asuntos espirituales sin embargo para los yurubá la palabra alafose sugiere a una persona que usa el poder de la palabra para manifestar la luz la palabra luz en este contexto es un modo de buen carácter sabiduría iluminación pureza humildad buenos principios etc de hecho ese es el significado esto es un chamanismo hay que recordar un chamanismo africano y afrocubano que aquí le llamamos paloma yombe santería oifar pero es un chamanismo y esto que está diciendo aquí están describiendo al chamán y el significado de selusha precisamente o de nahual selusha es precisamente esto que están aquí diciendo ok dice los practicantes no deben apoyarse en conceptos preconcebidos de lo que son los orizas ni intentar obrar como ellos ya que esto se verá como una gran imprudencia cuantos padrinos no se creen shangüe en la tierra cuantos padrinos no se creen elego en la tierra cuantos padrinos no se creen lucero en la tierra eso no es así o sea por favor vamos esto la religión si tú te vas a meter esto es para mejorar y entre las mejoras siempre va a estar la humildad entonces si tú te vas a creer el don chingón estando en una religión pues vas a ser don otra cosa ok la religión yoruba de áfrica occidental es ciertamente diferente a las culturas yorubas americanas la diferencia estriba principalmente en los conceptos básicos y fundamentales que fueron malinterpretados en el continente americano el misticismo ha sido ensombrecido por el ocultismo mucho se ha escrito sobre la cultura afroamericana sin embargo si tomamos libros de dichas culturas muy escasamente de los procesos de sanación y medicina que están escritos pueden considerarse religión yoruba la religión yoruba no son amarres para influenciar en los sentimientos de una persona maldiciones encantamientos hechizos sortilegios intentos de asesinato por medio de artes mágicas como podemos regularmente apreciar en muchos libros de las culturas afro cubanas descendientes entonces la religión es para progresar para desarrollar todas esas tatas o padrinos que andan queriendo hacer daño y todo eso la verdad que son ignorantes y pues quedan mal la religión yoruba sirve para el cuidado de las relaciones que los hombres mantienen con los ancestros con ciertos espíritus y con las divinidades y no tiene nada que ver con el comercio y la obtención del poder a través de las ceremonias iniciáticas que actualmente podemos apreciar ni fan y los orizas se pueden comprar o vender como si de artículos se tratasen infortunadamente esta religión en América sin generalizar se ha comercializado dando forma de obtención de poder y lograr lo que uno anhela por medio de los orizas esto angustiosamente es lo que ha creado el mayor de los desprestigios haciendo una religión ancestral con más de valores morales y éticos la pregunta que muchos sacerdotes de la religión de los orizas tanto en América como en África se hacen es ¿cómo pueden entregarse tantos orizas a personas sin valores éticos ni morales como si de objetos de regalo se tratasen? de hecho yo también me hice esta pregunta yo conozco muchos de los orizas que tienen una moral que tienen de moral lo que yo tengo de no sé de lo que yo sé de druídico o sea que no tienen nada entonces y sin embargo yo lo veo de esta forma te hacen ifa te cobran bastante y muchas veces esa gente y sin generalizar y no pobrecharle a esa gente es gente que a lo mejor tiene ese dinero no sabemos cómo lo tiene tal vez bien o mal pero muchas veces los principios o eso para ser un sacerdote no pasaron por esa parte que hay que pasar ese esfuerzo que se tiene que hacer ese estar viviendo a veces con una carencia es estar viviendo a veces el querer es estar luchando el estar con ciertas angustias hay personas que nada más tienen el dinero vienen de una clase bien y no generalizo pagan lo que tengan que pagar y ya son los grandes babalados y me he topado con mucha gente así y no generalizo también habrá mucha gente que tenga que tenga muy buena cuna que esté en esto y que obviamente tenga esa sabiduría para poder guiar a las personas pero muchas veces yo he visto personas que no tienen oficio ni beneficio en su vida hay una mediocridad muy grande y lo único que buscan es iniciarse y ya que ponen esto que ya quieren hacer las limpias que están cobrando cuando realmente esto no debe de ser así si tú te vas a dedicar a esto está muy bien si no hace tu forma de vida está muy bien pero inviértele tiempo estudia desarrollate no seas un mediocre o no lo uses nada más porque en otras partes de tu vida no estás haciendo nada y entonces ya quieras por esto querer resaltar ok entonces vamos a dejar un poco aquí la verdad que está muy interesante me agrada bastante yo creo que si lo vamos a leer bastante bien este libro tiene muchas cosas muy buenas no es fácil porque bueno tienen ahí algunas connotaciones interesantes pero vamos a continuar con todos ustedes que nos hacen el favor de escribirnos y no es que los haya olvidado simplemente pues es que hay cosas que que hay que atender también por otro lado entonces vámonos prácticamente a el sendero de los brujos aquí en en lo que es este youtube y vamos a ver que que preguntas tienen todos ustedes tenemos al fondo Marrañanes que nos manda un saludo muchísimas gracias señor Alfredo mira Susana Vázquez nos dice saludos el que aprende wow es toda una película de origen de las prendas que imágenes hay mucho que contar el nacimiento de Mimpungo wow que difícil fue para ellos parir este culto realmente si y es por eso que a veces da un poco de coraje todos los zancochos toda la gente que o que no sabe de esto que se dedica nada más a querer a ver ponerle un librito todo el mundo lo puede hacer hasta un niño de 5 años por pasar un gallito todo el mundo lo puede hacer el que tenga la fuerza suficiente un niño de 7 o 8 años lo puede hacer por no sé ya se creen que son los grandes padrinos los grandes tatas los grandes babalados y no es así no es así dentro de todo esto hay muchas cosas hay todo un desarrollo una forma de ser una conducta una moral una ética es que esto no es así y yo no digo que sean tenemos que ser perfectos errores tenemos y errores tenemos muchos pero no al menos los más evidentes como para poder tener la cara de decirle a las personas que sería bueno o no para su vida o sea por favor y cuánta gente no anda ahí haciendo cosas totalmente negativas y se dicen padrinos y se dicen babalados y se dicen los grandes tatas o sea no porque le das un librito o sepas trazar una firmita vamos un niño de kinder de la traza en el piso te lo aseguro y hasta lo mejor está más bonita que uno ya eres el padrino ya eres el babalado ya eres el tata no por prender velitas no por ah ya soy el gran brujo ya soy la gran bruja no o sea esto tiene su chiste esto tiene su estudio esto tiene su aprendizaje los grandes este brujos y los grandes magos pues llevan su vida estudiando todo esto esto es una sabiduría que se va obteniendo conforme años 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 de práctica años de lectura años de vivencias vamos no es algo que nada más aparezca y ya soy el gran brujo ya me rayaron ya me dieron el grado ya me hicieron santero ah pues ya agarro mi librito tiro mis caracoles tiro mis chambalongos veo en el librito y ya soy el gran guía no la verdad es que no pero bueno esto abunda y lejos a veces de molestarme a mi yo le veo las cosas buenas a todo puede ser hasta conveniente pues para que haya bueno tiene que haber mal y así entonces hay una forma de comparación también nos dice José Figueroa como siempre información muy importante una pregunta como puedo hacer para sentir la conexión con mi lucero gracias pues son muchas las maneras puedes incluso dormirte al lado de él dormirte en el piso eso puede ser algo muy bueno ponerte a meditarle frente de él llevarlo siempre en tu mente siempre pedirle consejo siempre tenerlo presente de esa manera lo vas a lograr esto es muy importante Miguel Romero excelente padre un saludo para Miguel Romero que no le podía llamar es que la verdad Miguel la verdad estas fechas son muy complicadas Nicela Blanquianes nos dice excelente grandioso video como siempre le mando un abrazo y feliz navidad muchísimas gracias Nicela también nos dice el que aprende he tenido la enorme fortuna y privilegio de ser consultado por ambos maestros en tarot y puedo asegurar que esta información me ha ayudado para tomar las decisiones que con la ayuda de los espíritus y guías de mis tartas cambiaron mi vida radicalmente ya he aprendido los grandes alcances del tarot es un ser vivo con un espíritu que en lo personal me ha guiado en temas de negocios sentimentales y me ha descubierto bloquerías y bloqueos esta mancia cambió mi vida y sus alcances es infinito me ha dicho como son y que decir a las personas de mi interés a saber verdad que no quería ver y las fechas y tiempos han sido exactos gracias por tanto Tata gracias maestro Lenuel esto también lo voy a dejar para que lo conteste Lenuel yo creo que estas preguntas las voy a dejar así pero muchísimas gracias de hecho hace hace poco dentro de la brujería el hacer que una persona pueda ver lo que es las otras dimensiones el mover ese punto de encaje como le llaman en algunos textos que eso existe que es mover el punto de percepción una vez lo hice precisamente con el que aprende y otro dejado y de verdad que fue a mi me impresionó como se impresionaron por medio de un tarot hicimos unas meditaciones un ritual pequeño y entonces les moví ese punto de encaje hice que estuvieran sin ninguna droga sin nada de eso ampliaran sus sentidos de forma espiritual y empezaron a ver y sentir cosas interesantísimas por medio de una sola carta ya que el tarot la voy a dejar que lo conteste Lenuel porque realmente a mi el tarot me da prácticamente es infinita su alcance ahora que Romero nos dice gracias este buen tema muchas gracias y a Mila Reyes excelente programa bendición me gustaría saber si un balón que está rayado puede entregar una empaca y preparar una prenda espiritual o caldera espiritual gracias por compartir sus conocimientos ahorita me agarran un poco en curva pero creo que es o Juan y o She me parece que es ese o Juan y Oso que es el único signo que puede permitir que un babalau pueda rayar pero en definitiva yo no conozco quien un babalau que te entrega una prenda y que a ver imagínate porque se han dado los casos tú sabes y todo el mundo sabe y también incluso hay gente que son a veces niños escuchan el programa eso me sorprende y me agrada y lo saben que ningún babalau bajo ninguna circunstancia bajo ningún nada vamos te puede entregar una prenda ya lo sabes sin embargo hay pseudo babalau que te dicen dame 20 mil pesos y te entrego la prenda y entonces la gente con tal de lucrar porque sabes que estás mal sabes que no lo puedes recibir porque lo sabes aunque el babalau sea muy buena persona en apariencia y te digan mira no pasa nada y mira podemos este pues si soy babalau tengo jerarquía sobre paloma yo me cosa que es una total falacia te da la prenda te la vende en qué tipo de persona serías tú a sabiendas de que te están dando algo mal es como si tú compras una medicina para niños con cáncer pero la compras mal pero sabes o sea a lo mejor te miraron la cara bueno pues sería una catástrofe pero aquí es algo peor aquí tú sabes que eso está mal y sin embargo compras esa medicina y se la das a los niños ¿qué va a pasar? pues es lo mismo que pasa cuando tú tienes este conocimiento y todavía caes con estas personas hay que tener mucho cuidado no hay tatalaos y no hay babatas ¿ok? aunque son más bien babotas ¿no? en lugar de babatas pero tengan mucho cuidado porque realmente esa gente todos mis desprecios porque solamente engañan lucran sacan dinero y aparte hacen que la demás gente crea que tiene algo la afectan porque con el paso del tiempo esa gente termina tremendamente mal y esto lo digo porque he visto muchísimas personas que quedan muy malo con el paso del tiempo antes de conocer en Paloma una persona que estaba en ese culto malamente un babado le había entregado cosas y una vez llegó a la casa porque me lo querían presentar y la verdad es que a mí me me dio mucha tristeza ya una persona y no tan grande unos cuarenta y tantos años cincuenta tal vez sin un ojo rengo no podía moverse bien y bueno y era el gran tata ¿no? y después ya investigué pues la verdad era el gran zancochero entonces tengan mucho cuidado no por ahorrarse unos pesitos o sea las cosas todo es a su momento y todo tiene un esfuerzo sin esfuerzo no hay progreso eso entiéndanlo y una vez que lo entiendan pues van a poder avanzar muy bien ahora entonces recuerda que no puede entregar nada y aparte una prenda espiritual no existe no existe una prenda espiritual y de verdad que eso sería un buen tema pero las prendas espirituales no existen ya he hablado en otros programas a ver ¿dónde está el espíritu de lucero? ahí está ahí está la prenda es físico ¿dónde está la machola? ahí está ahí está esa prenda es físico ¿dónde está el eguá? ahí está en ese platito es físico no tienes que estar ahí voy a ver un espectro detrás de la prenda o detrás del santo no esto es físico entonces eso de caldero espiritual realmente espiritual es lo mismo con Tata te trae una prenda dice gracias por compartir tus conocimientos hay que alejarse de eso si es una pregunta que bueno porque así ya mucha gente ya sabe que está mal pero si ya Mileta estás en una circunstancia que puedas pasar eso pues sí mejor no malgastes tu tiempo y tu dinero y sobre todo no te vas a perjudicar Ernesto Estrada nos dice buenos días mi estimado padrino escuchando ese programa me doy cuenta de lo que me comentó mi Tata respecto a el origen de nuestra prenda pertenece al Tata Sidiaco y esto fue por comentario mío respecto a un sueño ocurrido al momento de estar hablando con papá José Lito y de cierto modo quedar dormido en una silla y ver por segunda ocasión a un perro negro esto es bien importante eso del perro negro es verdad yo no sé a lo mejor hay algunos que me escuchan si no han visto a veces lo sueñas pero a veces se ve es la realidad una vez yo les voy a comentar yo estaba fuera de la casa del otro munanzo y estaba fumando el otro munanzo no se podía fumar estaba fumando y entonces vi enfrente así como a no sé unos 6 metros un perro negro así grandote ahí me dio pues sí o sea bueno no me dio miedo al principio o sea lo vi me gruñe y se me avienta se me echa a correr entonces yo pues agarro y cierre la puerta estaba parado enfrente de la puerta pero un perro muy grande realmente un perro muy grande incluso estaba enrejado es una parte grande estaba enrejado inmediatamente dije y aparte por la hora dije ¿cómo se metió este perro? o sea ya la mente ¿saben cómo es? se quedó oculto escondido porque realmente es una reja en donde un perro mediano tal vez pueda pasar pero un perro de esas características yo la verdad es que no daba pie como pude salir más o menos ahí asomándome de que no viniera porque era un perro muy grande ya no había nada ¿no? o sea ya terminé lo que tenía que terminar mi cigarro y ya ni fumé no creo que me fui a la parte de atrás precisamente pero ya no salí era un perro muy grande y una vez y también les voy a comentar esto y no sé si le han pasado algunos yo con unos ahijados que sí había un trabajo que se tenía que hacer en un perro y ya iban a cerrar y se tenía que hacer en ese momento cuando se iba al panteón y de verdad pasó esto ya el habían cerrado o sea habíamos de hecho eran como eran como las 6 cerraron a las 6 y ya habían cerrado y se los cuento no tengo por qué mentirles hago para atrás el coche y un montonel de perros y aparte todos oscuros o negros o sea realmente atrás del coche y no me dejaban pasar y yo le tocaba el claxon y cualquier perro que le avientes el coche o que vayas para atrás porque iba muy lento para no lastimarlos de todos modos se mueven o se quitan pues no se movían era algo impresionante y realmente a partir de ahí yo con porque habían pasado unas cosas bastante fuertes en el ritual que habíamos hecho previamente y que íbamos a llevar al panteón cosas realmente bastante fuertes que hasta me asustaron pues yo iba con toda la adrenalina entonces era como irreal para mí entonces ya no me puedo hacer para atrás y aparte de todos los perros como enojados no sé por qué algo muy real y de pronto volteo y el el cuate que cuida el panteón y como de película un típico viejito así como de verdad así como de película no me dice absolutamente nada y me abre la puerta acto seguido ni pregunté me metí ya dije bueno ya como sea salir no es tan difícil o sea cualquier persona se puede haber descuidado y se puede haber quedado y ya nada más dicen salir y aparte pues no hay ningún delito se hizo ritual completamente o sea realmente como se debería de hacer y cuando salimos el señor igual nada más nos abrió la puerta y no dijo absolutamente nada y cuando íbamos avanzando no vimos a ningún perro entonces esto sí es verdad del perro negro dice aquí es un sueño nos comentaron esta estrada se metió dentro de mí esto fue después de un despojo con un padrino santero y esta segunda ocasión me entró mal la duda y fue así como me enteré que nuestra prenda es parte de las primeras prendas fundadas gracias por su tiempo realmente todas las prendas que se precien hay que entender esta parte tienen que ser o tienen que venir de un origen y si buscamos el origen de todas las prendas realmente que sean bien vamos a encontrar que vienen de las primeritas prendas si no de dónde es como por ejemplo muchos santeros y bueno no todos lo generalizo pero muchos es que yo vengo de la casa de la sal prácticamente el 70% de todos somos santeros venimos de ahí ok Jovla Music nos dice ¿cuál es la función de un lucero mundo? eso lo puedes ver en el programa USA y no te voy a contestar y no está grosero pero bueno para que se adrede y para que tú te metas allá ahora dice no entiendo tú explicas esos nueve puntos no sé qué nueve puntos te refieres acuérdate que saco programas muy seguido ya son como 500 entonces no sé si tú me puedes explicar con mucho gusto dice he visto que montan muertos mujeres no pueden montar a ver vamos a entender esto el espíritu que se monta en el palo mayumbe es el espíritu de la de la prenda cuidado alerta zancocho alerta zancocho si te dicen que alguien montó a un no sé a un zarabanda o a un lucero no se monta el espíritu el enfumbe posteriormente el que pueda hacerlo es un hombre y tiene que ver y tiene sus explicaciones no nada más es porque yo lo diga porque se discriminan a las mujeres no, no, no no tiene explicación las mujeres pueden sentir el espíritu y las puede tomar y pueden bailar pueden moverse pero no pueden hablar hay una explicación y lo hay muchas en esta ocasión vamos a hablar de esta el hombre tiene tanto físicamente tanto en los gametos como en su polaridad espiritual dos polaridades positivo y negativo por eso es que el hombre define el sexo de los niños cuando nace y la mujer tiene negativo y no es que sean malas estamos hablando de polaridad ok una energía es hacia afuera y otra energía hacia adentro incluso hay maneras correctas de cómo prender un cerillo vamos para hombres y para mujeres un buen mago pues tiene que saberlo usando su polaridad hay muchas cosas que se hacen de una manera por ser hombre y de una manera de ser mujeres por lo tanto la energía vamos a ponerla que que explicarla de esta manera como se entienda una vez hablamos de que la energía vamos a las corrientes espirituales a las que malamente les llamamos energías viajan por y esa energía para que sea tal tiene que tener tanto una polaridad positiva o negativa cuando llega esa energía a una mujer solamente la mujer la va a tomar de la parte positiva con su parte negativa pero va a quedar la otra parte que es la parte atrayente entonces no va a poder tener esa función como tal dentro de los empungos en paloma yombe porque en paloma yombe se fusiona el empungo por medio de un ritual hacia una prenda y entonces se logra materializar esa energía físicamente una explicación así digamos no se podría es como si tú agarras una batería pero no la conectas a lo que es tierra que va a pasar pues no se va a poder absolutamente nada aunque tú tengas una carga llena vas a conectar esa batería y no va a pasar absolutamente nada no así en el espiritualismo debido a que ahí es un canal de una forma totalmente directa porque ahí no se tiene el elemento físico como la prenda no está ese elemento físico es meramente la parte espiritual y entonces no existen estas polaridades y si en el espiritualismo si baja lo que es en una mujer y si lo pueden hacer y ustedes dirán no pero es que y entonces la voz espiritual la voz espiritual es un conducto y un canal no es el espíritu hay que entender esta parte nos dice y bueno no sé cuánto llevemos ya porque ya llevamos un poquito de tiempo ah no te da falta nos dice Alex Saga soy mexicano y me describe al 100 no sé ya estoy creyendo en esto muchísimas gracias Alex Saga y realmente entre más tú conozcas más tú vas a dar cuenta de que esto es verdad Alberto Becerril un fuerte abrazo para Alberto Becerril saludos padrino ¿cuánto es el máximo de firmas que pueden tener una persona y estas son un rango? sí de hecho sí vamos a decir ¿no? porque vamos esto no hay ningún secreto cualquier persona con lógica puede entenderlo cuatro firmas esos tachecitos que te hacen son pactos malamente llamados juramentos juramento es un acto digamos voluntario de la palabra como tal ¿no? tú estás juramentando y malamente se utiliza el pacto como la juramentación y eso está muy mal esas curiositas que te hacen en diferentes partes del cuerpo cuando te rayan se van pactos las firmas regularmente no no regularmente las firmas siempre sí o sí van en en el pecho o en la espalda y solamente pueden ser cuatro y si me he tocado personas que ya les han rayado nueve veces o sea por dios está bien que los padrinos quieran lucrar pero también hay muchos padrinos que quieren satisfacer ahí sus deseos más bajos masoquistas no sé han de tener ahí algún algún tema raro para que rayar tanto o sea realmente eso está mal y aparte tiene un sentido el porqué las cuatro firmas cuatro portos cardinales cuatro este estado de la bueno este ay como este los cuatro portos cardinales los cuatro estaciones por ejemplo los cuatro elementos el número cuatro la firmeza la estabilidad tiene su sentido incluso la cruz todo eso tiene un sentido que se encuentra en el número cuatro porque el número cuatro tiene total sentido ahora también nos dice y sí claro que son son este son jerarquías un tatá pues tendrá cuatro un perro tendrá tres un bakunfula tendrá dos un engueyo tendrá una y así sucesivamente ¿no? son esas cuatro que hay ahí y en la mujer los rangos son totalmente diferentes ahí no hay mujeres perro en ganga ¿no? ahí ahí son diferentes los grados ahora vamos a continuar Jasper Cobb nos dice muy buen programa padrino ¿cuánto será la próxima entrega de Lucero? saludos espero verlos pronto vosotros también dijo la verdad es que ahorita estamos mira la verdad es que no lo sé mejor llama al número si en algún momento ya lo comenté o lo dije ahí lo deben de saber porque ahora luego se me olvidan a mí muchas cosas seguramente si ya dije alguna fecha ahí la deben de tener si no entonces yo creo que ya voy a empezar a ver qué onda con eso porque yo sé que para el 9 de enero y espero que sí se pueda porque ya está ya lo veamos ya lo lanzamos se creo que se va no sé si se va a poder o no porque ahí hay unas cosas que hacer pero creo que se van a entregar los collares pero bueno de una vez aviso por si les cambian la fecha a veces hay cosas que que son más allá de lo que nosotros quisiéramos nos dice yacin cuajasi cuaragi y bueno disculpa lo que pasa que la verdad y malamente me quedé dormido con la lente de contacto porque el nuevo perrito porque no mordió mis lentes entonces la verdad es que no tengo muchas dioptrias la verdad es poco pero después de estar leyendo tanto la verdad que te cansas y llevo un rato te leyendo un montón de cosas y la verdad es que ya mi vista ya está un poco cansada es poquito realmente tengo como 1.4 1.3 algo así pero bueno vamos también yo me excedo dice que gusto volver a escucharlo gracias por atenderme pronto Carlos es un encanto y la verdad que estoy muy conforme con la consulta me sorprendió mucho muchas gracias oye de verdad que me agrada muchísimo todos estos comentarios de verdad que no sé para mí es todo un honor el saber que los ahijados ya se lleguen a tales niveles en donde tengan estos comentarios y esto me agrada realmente me agrada o sea y no tanto como por el alabo siempre o sea el alabo es bueno siempre cuando tenga una un buen fin un que esté realmente validado en algo es bien recibido y yo creo que esto se lo voy a pasar a él y también se va a sentir bastante a gusto Carlos es una persona que ya tiene conmigo más o menos siempre me confundo pero alrededor de 12 años y aparte se nota en su conocimiento porque él ha estudiado aquí cuando dábamos las clases de numerología de péndulos de runas de tarot de simbolismos cuando estuvimos en la masonería que también es un hermano mazón en los tisismo cuando estuvimos también en cuestiones de cábala cuando estuvimos también en cuestiones de escrituras antiguas de textos mágicos antiguos él ha tenido toda esa formación él ha aguantado este paso en astrologías numerologías colorogías vamos que él ha estado conmigo en gran parte de todas las cursos en todas las etapas que se ha tenido del sendero porque el sendero no siempre fue así como ustedes ya lo ven aquí nosotros empezamos primero de formas diferentes yo empecé como puedo decir que de verdad como a los 7 8 años a leer las cartas españolas ahí con la familia no me tomaban en cuenta hasta que un día y lo voy a mencionar porque yo sé que no escuché este programa y lo voy a mencionar aparte de quién y eso fue más bien lectura de mano yo tenía yo creo que como 6 años vamos a ponerlo así le dije a ver si era tu puño a un tío ¿no? ¿cuántos hijos vas a tener? y pues como yo creo que la agarraron de juego un niño de 6 años pues que ¿no? y era uno y entonces se acercó mi tía que después posteriormente supimos la verdad y le dije a ver ¿tú cuántos? y se acerca la mano y veo dos y pues la inocencia de un niño de 6 años y yo así de ahí sorprendido oye que raro ¿por qué a mi tía le salen dos hijos y a ti te sale nada más uno? y ya después posteriormente pues ya sabrán lo que pasó y sí fue exactamente ahí algo muy negativo pero bueno eso ya tiene un montón de tiempo posteriormente después de eso sí la baraja española nadie me la enseñó yo veía ahí cosas y más o menos traté de decir las cosas y de pronto sí pasaba y después las evidencias directas ¿no? eso a veces lo cuentan mucho un accidente como muy fuerte en hace muchísimo tiempo por un metro en el cual íbamos pasando y yo les dije a mis papás vámonos de aquí porque es que va a pasar algo muy feo pero qué pero vámonos ¿no? entonces pues se espantaron y nos fuimos y efectivamente ese mismo día hubo un percance bastante fuerte en el metro entonces desde ahí ya como que estaba yo empezando con con todas estas cosas posteriormente pues ya empezamos a a las investigaciones por medio de textos ocultos de todo ¿no? o sea incluso Clanemuria Atlántida todo lo que ustedes quieran ¿no? de los magos esas eran mis lecturas cuando estaba en la primaria en la secundaria la oija si tenemos que decirlo hay que tener cuidado también pues muchas cosas no sé realmente después me di cuenta que con cualquier cosa se puede adivinar más bien es que cuando dicen que cuando uno ya trae algo pues ya también están las corcholatas y te andan sacando sí no yo creo te andan adivinando ya posteriormente conocí a mi maestro Lenuel que fue mi primer maestro y entonces pues ya meter el tarot y era y esto no se los quiero contar ya saben que yo casi luego no cuento cosas de de mí porque cuando yo lo conocí yo estaba en la secundaria y obviamente pues no tenía mucho dinero pero siempre me había a mí siempre me gustaba salir afuera de la farmacia a vender plenasmo ¿a qué voy a hacer? afuera de la farmacia a vender ya sea juguetes ya sea varias cosas un día mi papá me trajo un monito me gustó bastante le gustó a un amigo y se lo vendí y después este dije ay papá mira no sé se lo vendí en 10 pesos un ejemplo ¿no? dice ¿cómo crees? ¿en serio? sí ¿por qué? pues que me costó como 3 ¿no? oye ¿me puedes traer más? sí entonces ya me traía más y entonces yo los vendía y hasta que empecé a comprar más juguetes y era tanto la voluntad que tenía que cuando yo tenía un horario ¿no? o sea con mi mesita ahí a los no sé desde los 6, 7, 8 años me mandaban cuidar con la farmacia y la tienda pues ya yo este que me sobraban cositas dije no, no yo no puedo terminar así entonces me iba y tocaba todas las casas oiga es que no tendrá niños y yo no sé si les hacía curioso no sé pero todo me compraba entonces pues sí a los 3, 14 años pues yo ya traía mi dinero o sea de lo que a lo mejor un poquito más de lo que un niño de esa edad tendría que depende totalmente de sus papás y entonces él me decía sí muy bien y te voy a dar dos opciones yo te puedo enseñar gratis pero nunca vas a poder cobrar en tu vida porque no puedes dar lo que no tienes una buena enseñanza ya saben cómo es Lenuel un gran sabio y posteriormente le dije no a ver yo quiero yo pago ok el costo va a ser por hora lo que yo corro por lectura es como si ahorita un niño de 12, 13 años cada semana juntara 500 pesos más o menos el punto es que a veces Lenuel no tenía un lugar fijo como buen escorpión yo no conocí su casa hasta mucho después pero mucho después años y él me decía oye estoy en tal lugar cerca de tal metro me voy yo en dos horas puedo venir por acá aquí estoy y pues como fuera yo siempre fui un poco rebelde entonces agarraba y así me he ido en el norte y cual metro Coyoacán a ver como chingados vámonos al metro Coyoacán o en el centro de la ciudad y había a veces ya un poquito ya más grande 14, 15 años que era ya es que estoy tengo el día pero a las 11 de la noche y pues vámonos a las 11 de la noche nada que sí un poco rebelde para que les digo yo creo que mis familiares no han de estar muy contentos con esa etapa de mi vida hasta que un día me acuerdo que era ya muy noche y me dijo oye les digo es que ya para que sean a mi casa está muy complicado peligroso y me dijo bueno entonces te voy a mostrar mi casa ya me enseñó su casa y me dice te puedes quedar aquí y yo me quedé ahí y creo que el otro día ya me fui a mi casa o sea obviamente sí hablé y todo eso y aparte me dije no pues pasamos por ti y dije no 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 me quiero quedar aquí porque para mí era un privilegio estar porque pasamos ahí también la noche platicando y viendo lo que es el tarot ya posteriormente pues ya no sé las gnosis cábalas druidas y por ejemplo Carlos me presentó a los druidas precisamente yo entré por él a los druidas entonces Carlos la verdad hemos participado han estado conmigo desde hace muchísimo tiempo 12 años y que la verdad me da mucho gusto que que se la reconozca y que siga creciendo y y se ve en sus se ve en sus consultas me agrada me agrada todo eso eso de más que da en las consultas eso me gusta mucho a veces digo es que es mucho tiempo pero bueno vamos le gusta y y también poco a poco también irá aprendiendo otras cosas yo espero que este programa te haya gustado si es así ya sabes comenta comparte da like suscríbete al canal si quieres alguna consulta los números van a estar en pantalla como siempre para que tú nos llames entonces de nueva cuenta y mis pilotos ustedes les recuerdo que están aquí en el sendero de los brujos muchas gracias